Desde que la sesión del miércoles al cruce perforara la base del canal alcista de corto plazo, se podría decir que no observamos ninguna tendencia clara. Sí, sabemos que la tendencia de los últimos meses es claramente bajista a la vista de los máximos y mínimos decrecientes, pero ello no es un impedimento para que asistamos a un rebote de cierta envergadura. Aunque en este momento se podría decir que no hay tendencia de ningún tipo, pues ni cotiza cerca de la zona de soporte que presentan los mínimos anuales en los 1,2498 ni de la resistencia de los 1,2888. Se encuentra en zona de nadie. Gracias.